Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el capítulo 9 del desafío 20 inicia mostrando como amanecen los diversos equipos, pues el día anterior se vivieron momentos realmente tensos en la escuadra naranja por cuenta de Caroline y Joyfer. Cuando Gama llega a la casa tras una intensa prueba en el box blanco, la productora musical de 27 años aseguró que perdieron por la culpa del capitán, es decir Joyfer, pues él cometió varios errores en la pista, como que ubicó mal las primeras figuras geométricas y al final esto hizo que la torre se derrumbara. Lo que sucedió fue que el joven comentó, muchachos pongámonos las pilas con el equipo, yo no quiero que ninguna de estas cosas pasen y Caroline le dijo de forma alegre, mi capi, e inmediatamente le dio un fuerte abrazo, los demás corearon beso, beso. Momentos previos al desafío de sentencia, premio y castigo, Andrea Cerna les reveló los equipos que se jugaría la prueba en el box amarillo, pero que esta vez los participantes serían los desafiólogos. Samantha, Gloria, Ayerlin y Rosa llegan a cada una de las casas del desafío 2024 para conocer a los participantes a los que estarán representando en el box amarillo, por lo que antes de la prueba aprovechan el tiempo para presentarse y recibir la motivación necesaria por parte de los que serán sus compañeros por 24 horas. Andrea Cerna les recordará a los desafiantes cuáles son las opciones que tienen y agregará un tercer castigo a este ciclo del desafío 20 años. Este los pondrá nerviosos y harán lo necesario para no padecerlo. Entre las tres opciones estaban estar encadenados durante 24 horas, meterse en un tanque de hielo y dormir en una cama de hierro. Las cuatro participantes de los equipos Alfa, Beta, Gama y Omega lucharon a muerte. Para ganar la prueba se requirió fuerza, puntería, agilidad y mucha resistencia. La ganadora fue Rosa del equipo Beta. Seguidamente escogieron al equipo Omega para que cumpliera con el terrible castigo.